El tema de hoy, la atmósfera terrestre. ¡Comenzamos! Todos tenemos una idea de qué es la atmósfera. Y aunque todo el tiempo nos rodea, a veces se nos olvida que está ahí. Y sobre todo, se nos olvida su función y la importancia que tiene en la vida terrestre. La atmósfera es la capa de gas que rodea un cuerpo celeste. Sí, como la Tierra. La atmósfera también tiene funciones muy importantes. Por ejemplo, nos protege de la radiación solar ultravioleta. Controla la temperatura y evita el ingreso de meteoritos. La atmósfera de la Tierra es única. Ya que posee cualidades que hacen posible la vida tal y como la conocemos. Y está compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Y un elemento muy importante es que posee agua. Y es que cada cuerpo celeste o cada planeta tiene una atmósfera diferente. Por ejemplo, la atmósfera de Saturno es tres veces más profunda a la atmósfera de la Tierra. Y la atmósfera de Marte es la atmósfera más parecida a la de nuestro planeta. A medida que nos alejamos de la superficie de la Tierra, la atmósfera presenta diferentes características. Es decir, la atmósfera se divide en cinco capas diferentes. Y estas son... Tropósfera, estratosfera, mesósfera, termósfera o ionósfera. Y exósfera. Ya te las aprendiste otra vez. Tropósfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. La tropósfera es la primer capa de la Tierra y mide aproximadamente entre 8 y 14 kilómetros de altura. En esta capa es donde se desarrolla la vida del planeta, así como algunos procesos como el ciclo del agua o la fotosíntesis. Los aviones siempre van a evitar volar por esta capa, ya que en esta se desarrollan los fenómenos meteorológicos. Como las lluvias, los vientos, los cambios de temperatura, las tormentas tropicales y los huracanes. Ahora veamos la segunda capa llamada estratosfera. Esta tiene una espesor aproximadamente de 30 kilómetros. Y en esta región, la temperatura del aire aumenta con la altitud. Este efecto de calentamiento se debe a las reacciones exotérmicas provocadas por la radiación UV del sol. O en palabras más sencillas, es en la estratosfera donde se encuentra la mayor concentración de moléculas de ozono. Así es que si te preguntan en dónde está la capa de ozono, se encuentra en la estratosfera. Y como dato importante, los aviones vuelan en una pequeña capa que está entre la tropósfera y la estratosfera, llamada tropopausa. Y en ella, prácticamente no hay nubes ni movimientos de aire, ya que tiene una temperatura constante. Pero ahora, veamos la tercer capa de la Tierra llamada mesósfera. En esta capa, la concentración de ozono y otros gases es baja y la temperatura disminuye a medida que aumenta la altitud. Esta capa atmosférica es considerada la más fría de las 5, ya que puede llegar a alcanzar temperaturas de menos 100 grados Celsius. También genera las famosísimas auroras boreales, que es un brillo en el cielo nocturno de las zonas polares. Esta capa se extiende entre los 50 y 85 kilómetros de altura. También es la capa más delgada, ya que contiene el 0,1% de la masa del aire total. Y es conocida como la capa protectora, ya que es capaz de frenar a los meteoritos. Los destruye antes de que puedan alcanzar la superficie terrestre. Ahora veamos la cuarta capa, llamada termósfera. Esta se extiende a una altura de casi 80 kilómetros sobre la superficie terrestre, hasta los 640 kilómetros o más. Está cargada de electricidad, por lo que permite transmitir ondas de radio. Y también se producen los resplandores de luz, llamados auroras polares. Y por último, hablemos de la exósfera, que es la última capa de la atmósfera. Esta es la más alejada de la superficie de la Tierra, y debido a su altura, es la más indefinida. Se extiende más o menos entre los 600 a 800 kilómetros de altura, hasta los 9600 o 10.000 kilómetros. Está compuesta en su mayor parte por hidrógeno, y prácticamente ahí no hay aire. Es la zona perfecta para los satélites artificiales, y es el límite entre el espacio exterior y la atmósfera terrestre. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes, porque al que cree, todo le es posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!